El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana, a lo largo del espacio y el tiempo. Hoy nos encontramos con un artista socorrano que ha dedicado una gran parte de su vida al arte. Estamos hablando de Luis Efraín García, un amante, en este caso, del teatro. Hola maestro y bienvenido. Gracias por su invitación, Luna, y por estar aquí en su programa, que lo he visto y me ha agradado bastante. Gracias maestro. Cuéntenos cuál fue su motivación para empezar en este medio. Pues, no sé, el teatro quizá ya lo llevaba metido ahí en el alma, desde muy chico. Yo esto, quizás viendo algunos, un grupo de teatro que llegó alguna vez por acá al Socorro, y me pareció que ese era algo como interesante. Y en esos momentos, en ese tiempo, empezaba o ya tenía algún tipo de trabajo, el grupo El Puntillón, que fue uno de los grupos en la modernidad, quizás el primer grupo en la modernidad en teatro, en esta época pues moderna del teatro socorrano. Y ahí, por ahí empecé. ¿Cuántos años llevan esto? Muchos, uff, muchos como profesional, digamos desde el año 90 quizás, pero mucho antes ya había hecho teatro, desde la escuela, desde el colegio. En el colegio universitario tuvimos dos grupos muy buenos en la época de los 70 a los 80. Ya le dije, el teatro El Puntillón, empezando con los grupos estudiantiles del universitario. Y ya después, pues en la escuela, tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático y en la Universidad de Antioquia, y eso fue lo que me permitió pues la profesionalidad de este oficio. ¿Cuál ha sido su logro más representativo en esta trayectoria? Pues, ¿qué le digo yo? No, quizás yo no lo diría como un logro con un espectáculo. Yo diría que el logro, o que yo puedo decir fue que tuve la fortuna de poder llegar a mi tierra, a, por ahí he oído mucho la palabra rescate, digamos no al rescate, sino volver a mirar en las páginas de la historia lo que se podría volver a intentar verlo a través de lo que yo llamaba la historia viva. Y eso me permitió, y ha permitido al Socorro, a mí y a mucha gente, volver a mirar sus adentros, sus ancestros, su historia, y eso quizás es lo que me ha permitido. Espectáculos han sido bastantes, quizás el que más me agradó hacer a mí, pues como actor y director, que son dos cosas, es el Conde de Cuchicuta. Cuéntenos más sobre los logros y premios a los que ha sido merecedor. Bueno, nosotros en los principios, bueno apenas empezamos el muro, el teatro del muro del Socorro, que está ahí vigente, nosotros nos ganamos en Bucaramanga el primer festival departamental de teatro, nos lo ganamos con una historia muy bonita que se llamó Juegos a la hora de la siesta, y ese espectáculo permitió ser el mejor director, la mejor obra, Martín Castellanos, que en ese tiempo empezaba conmigo, ganó el segundo premio con Mejor Actor, hemos sido invitados a varios festivales, y tuvimos la oportunidad el año pasado de tener una beca del Ministerio de Cultura y la Presidencia de la República para hacer una gira, un espectáculo donde ya se juntaron tres historias, que primero fueron muy individuales, y después hicimos una puesta en escena bajo una línea estructural y dramática que la hacía un cuentero y unía las tres historias, que fue Teología Heroica Comunera, que es una beca del Ministerio de Cultura, y esa ha sido la parte más hasta la historia ahí del muro sublime. Cuéntenos, ¿qué viene para futuro para Luis Efraín? Sí, yo estoy reestructurando un poquito mis pensamientos sobre qué tipo de teatro quiero hacer ahora, pues yo ya hice mucho teatro histórico, pues era un compromiso que yo tenía con mi pueblo y con mi historia, porque es un compromiso de sangre, un compromiso muy complejo. Bueno, estoy haciendo por ahí unas cositas, vamos a estrenar un estreno nacional, que la vamos a hacer en un festival de teatro que hay en Fundación Magdalena, ahorita el 4 de septiembre. Allí estrenaremos una versión de un personaje en el cual tengo mucho que ver por muchas razones, que es don José María de Rueda y Gómez, el Conde de Cuchicute, la última versión del asesinato del Conde de Cuchicute. Y eso es como lo que en corto plazo tenemos pendiente. En el otro, ya hay unos muchachos muy interesados en empezar a hacer un trabajo mucho más complejo. Vamos a trabajar toda una técnica que la había dejado ahí un poquito quieta y yo trabajaba mucho, Stanilassi, quizás Breck, las obras mías, juntaban mucho de esto, pero yo quiero hacer un teatro mucho más antropológico y es donde vamos a ver con historias nuestras. No le digo cuál es la puesta en escena porque esperemos que funcione y es algo también nuestro, es sobre la historia, pero ya basado en el rito, que es donde empieza el teatro realmente. El teatro empieza por el rito y nosotros tenemos que hacer un homenaje a esos principios del teatro y a lo que jamás ha dejado de ser, que es hablar de lo que somos, de nuestros principios. Bueno, estaremos muy atentos para lo que el maestro Luis Efraín nos traerá. Muchas gracias maestro por estar en nuestro programa, ha sido un orgullo tenerlo acá y esperamos ver pronto nuevas cosas que nos traigan. Bueno, muy amable, gracias por su invitación y espero entonces que hay mucho que hacer en el teatro socorrano y en el arte santandereano y en las historias comuneras, y usted nos ayudará a eso. Para finalizar, la noción de arte continúa sujeta a profundas disputas, dado que su definición está abierta a múltiples interpretaciones que varían según la cultura, la época, el movimiento y la sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido. Si deseas proponer o comentar sobre algún tema, puedes encontrarnos en Facebook como en Las Noches de Luna. Estaremos atentos a todo lo que ustedes nos escriban. Esto ha sido todo por hoy en la sección. Los esperamos mañana en una próxima emisión.